Todo lo que se ha dicho esta tarde ya se había dicho antes. No hay ni una idea, ni una propuesta, ni un razonamiento nuevo. Es todo un déjà vu. Porque con este delito de cohecho con mayúsculas, que algunos también hemos denunciado en los tribunales, con el mayor acto de corrupción que este Parlamento ha visto desde el inicio de la democracia, vamos llegando a los últimos capítulos del golpe. Podríamos incluso habernos ahorrado esta sesión de debate. Un golpe a la Constitución, un golpe a la igualdad de los españoles ante la ley, un golpe contra el Poder Judicial, un golpe contra el Estado de Derecho y un golpe contra la dignidad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. Y miren, en Euskal Herria Bildu, como ya hemos venido diciendo, creemos que esta ley es un paso importante, es un paso en positivo, una medida necesaria y justa y que vuelve a traer a la política lo que nunca debió salir de ella. A los opuestos, a las personas opuestas per se a la ley, hay que decirles que su postura, como no, es legítima. Ahora bien, creo que deberían trabajarse un poco más los argumentos, porque si bien se ha dicho esta tarde, y hablo del Partido Popular, no haya un partido que más le guste las medidas de gracia. Las han utilizado por activa y por pasiva en sus diferentes gobiernos. Se ha utilizado por activa y por pasiva. Y por no hablar de la amnistía fiscal del señor Montoro, más de 31.000 personas amnistiadas. Eso se hacía en arreglo a la igualdad de los españoles, señor Feijo. Parece que no. Pero, mire, técnicamente, además, cuando decía que esto es inconstitucional, ¿por qué? Porque lo digan ustedes, si hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional del año 86 diciendo que la amnistía técnicamente cabe en la Constitución, y hay otras 22 sentencias que no niegan que esta figura pueda utilizarse, hacer chanzas de que España es un Estado plurinacional, pero si eso lo decía el señor Bendodo hace poco. Es más, me acaban de enviar un vídeo en el que usted mismo defendía que Galicia es una nación sin Estado en el 2014, señor Feijo. Ah, ya no lo es. Bueno, se ha cambiado de opinión, está bien, será lo más novedoso del día. Y luego hablan del control judicial. El control judicial, señor Feijo, teniendo como tiene el Consejo General del Poder Judicial, cinco años después como lo tienen, hombre, un poco osado, me parece. Pero, miren, tampoco nos engañemos. Ustedes no van contra esta ley de amnistía como fin en sí. El fin es derrocar a un gobierno que no pensaban que iba a constituirse. Es legítimo que lo hagan, pero sean sinceros, al menos. Hoy comienza un camino que no estará exento de obstáculos y de ataques. Lo hemos visto con ese spoiler que nos ha hecho el magistrado García Castellón. Ahora bien, deberemos ser constructivos, imaginativos, porque los tiempos van a favor, pero habrá obstáculos. Y acabo diciendo que todos los conflictos políticos, y meramente políticos, se arreglan con el diálogo, la negociación y el acuerdo. Vesteri y Cabe, Escarri Casco, presidente Andrés. Gracias.